Música 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 ¿Estás seguiendo? ¿Tengo que gritar? Lo siento Esperaré aquí Música Vale, aquí me acuerdo Exactamente lo que hay que hacer que es escapar por la ventana Para que no nos persiga el detective O algo La marca del espejo también lo recuerdo En cuanto lo he visto, es el punto de guardar Si no me equivoco No tengo mapas, joder Estoy equivocando de botón de rato La marca que hay en este espejo de algún modo me resulta Familiar, de quien la conozco Donde la he visto antes Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo Creo que mi cuerpo tapa el texto Cada vez que haya texto tengo que quitar mi careto Así que ya que estamos vamos a guardar Eh, what? He guardado en el 17 por algún motivo Creo que dejé ahí el punter o algo Vale, lado centro comercial guardado completo Y eso está en difícil de acción y fácil de enigma Ok No, no voy a borrar Cómo voy parado Pongo en el cuadro Ok Vale, vamos a ver Esos son los puntos de guardado Y ahora tenía que Voy a investigar por si acaso Pero creo que no había nada por aquí No voy a hacer nada más que Esto Es Oh, yo creía que iba a hacer alguna especie de animación o algo El Japón fue a la ventana Y el detective ese no nos da por culo Ahora viene Ah, era hacia el fondo por aquí Voy a mirar primero Pues si hubiera algún objetillo por aquí Aquí Está bloqueada por qué japonesas y cosas no puedo pasar Ok, entonces Ah, por aquí Supongo que Me tendré que recolar por alguna otra ventana O habrá alguna puerta al fondo O habrá alguna cosa De hecho está Vale Esta puerta Voy a ir hasta el fondo Solo para mirar a Por si acaso hubiera algo más Pero no creo Simplemente ponen el culo del camión este Que ha aparcado Le va a tener que Es blanco y tal Pero lo va a tener que pintar otra vez Bueno, eso es una ayuda Quizás debería rodearla No importa ¿Cómo ha aparcado este coche aquí? Le ha jodido la pintura de la hostia Lo ha aparcado además a En plan, está metido a presión el puto coche Está metido a pura presión Vale, vamos para adentro Y ahora Había oído un paso y creía que No sé El cerro está roto Estoy viendo que Estoy como con Controles de tanque No sé si Que a mí no me molestan Porque ya sabéis que yo estoy roneado De Inocrisis 2 y demás Pero no sé si Este juego está pensado para Creo que en Dazzles O Dazzles, joder En Cerehill 2 También se podía cambiar Entre controles de tanque Y controles a Iguales Aquí no me vale No, aquí ya no me deja Opciones Que si hay que jugar con los controles de tanque De puta madre Tipo de control 3D 2D, 3D What? Se supone tipo de control 3D Voy a poner 2D A ver cómo es esto Me los ajuste así Tipo de control 2D A ver cómo se mueve ahora O sea El control 2D Puedo mover con el joystick Pero si pulso sin querer R3 se me mete en el menú Sería al revés, ¿no? En plan Esto es control 3D Y el otro El control de tanque Sería el 2D Yo creo No sé si Es que me está sonando Que en mi otra partida Dije Algo de Lo voy a jugar con los controles de tanque Y así Pues más dificultad O algo así No sé si dije algo de eso Que hay muchas cosas pegadas Pero nada útil Lo voy a jugar con Con este tipo de control Puerta cerrada Mejor así Sí, lo único que No sé También como Eso, ya sabéis Yo después runeo Venocrisis 2 Resident Evil 2 clásico Resident Evil 3 clásico Los controles de tanque Pues tampoco me molestan Pero así va a ser más fácil Hay más maniobrabilidad O sea Aunque solo sea por eso La puerta del armario No se abre Vale, nada se abre Por aquí Se abre No Cerrado Lo dicho La diferencia entre Aquella partida Que tuve que abandonar Por si acaso Es que Lo seguimos teniendo en difícil Pero los enigmas Me los he puesto en fácil Con esto evitamos dos cosas Una, que me spoilee La gente de los enigmas Y dos A que los enigmas Sean completamente infumables Como aquella vez Que lo tuve que dejar Precisamente por eso Así que Para esta Sí que lo vamos a pasar Resident Evil 3 No son los controles de tanque Pero para mí Mejor que se queden los clásicos Los clásicos Son los controles de tanque Los que no son clásicos Son precisamente estos Bueno Los juegos en 3D Nacieron con Que yo sepa Con los controles de tanque Esos sí que son los clásicos Vale Aquí Hostia Pues ahora ¿Por qué? ¿Ha vuelto a los controles De tanque ahora? Aquí es Tan con controles What? O sea Se ha autocambiado No me jodas Se ha autocambiado Porque se What? Se ha autocambiado Solo Se ha autocambiado What? Ha sido Pasada Siente puerta Se ha autocambiado Solo El universo De Seren Hill Vale Ya vuelve a estar Como antes O quizá haya algún botón Para cambiar Entre los No sé Se ha cambiado Solo Tío Clásico me refiero A los de PS1 Y demás Claro Pues los controles de tanque Son los clásicos Los de PS1 Y demás Está roto Esto está en la mierda Puerta cerrada Sé que era Al fondo a la izquierda Pero estoy revisando todo Ya no me acuerdo De cuando jugué Pero sí que ¿No era aquí El puzzle ese Infumable? Entonces hice muy poco No, yo hice Yo hice bastante más Era más adelante Vamos a ver esto La pistola La de todas las armas Del sueño Las perdíamos Que no he vuelto A mirar el inventario A todo esto Ojo No he recordado Que tuviera que pelear Aquí ¿Puedo irme sin ¿Puedo irme sin gastar Bugs? Estaría bien ahorrar Si puedo Ojalá El carapene este Literalmente Además Vale Si gastan balas En la cinemática No es cosa Vale No tengo que pelear Pero Pistola sin balas De primeras Monstruo Con cara Prepucio Hijo de puta ¿Premieras jugando A ese juego Vic? Sí Pero no Yo tengo otra partida Que lo empecé En difícil Difícil De hace un par De años Que llegué Hasta un puzzle No muy lejos Del principio Del juego Y tuve que Era infumable Ese puzzle De hecho Porque luego Tuve que mirar La solución Y jamás Lo habría encontrado Por mi cuenta Y dije Como sea así Todo el juego Va a ser imposible Que me lo pasen Difícil Difícil Porque voy a estar aquí 6 horas 10 horas Atascado en cada puzzle Y lo voy a tener Que mirar Algunos Como tuve que mirar Ese Entonces Ahí se quedó La serie Y Igual han pasado Dos años Hasta ahora No sé por qué Se cambia todo esto Ah bueno Está bien Hasta ahora Que lo he vuelto A reempezar Pero esta vez En difícil Fácil De tal forma Que la supervivencia Va a estar ahí Pero los puzzles Van a ser Supongo que Pues más fáciles Les quedo ya la ropa Pero este no es el momento Ni el lugar Cierto Así que Si es la primera vez Que lo juego Pero el principio Lo hice hace un par de años Lo cual no me acuerdo Balas 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 de pistola Al principio Lo hice hace un tiempo Que ya Me suena ligeramente Pero es que no me acuerdo De prácticamente nada Así que 99% Si Primera vez 99% 99% Si Que es el engine La jugada Justo lo comentaba Antes de que viniera El 1 Y el 2 Nada más Me he pasado el 1 Y el 2 Es un monstruo Lo he matado Yo no estaría tan segura El 1 Y el 2 Me he pasado Ya estamos con Con el 3 Todavía Estoy bastante verde En los Silent Hills Todavía estoy Bastante novatillo Mi favorito El 1 A mi de momento Fíjate que el 2 Todo el mundo Dice Buah Tienes que jugar al 2 Es la polla Como has aguantado Porque Yo ahora mismo Tengo 32 años ¿Vale? Y he vivido Toda la época De play 1 Y demás Así cuando jugué Por primera vez A Silent Hill 1 Que no había jugado A ningún Silent Hill Fue hace Dos años Tres años Porque jugué Silent Hill 1 y Silent Hill 2 Prácticamente seguidos Y poco después Empecé Silent Hill Tres Hace Ponle que Con 30 años Jugué Silent Hill 1 Y todo el mundo Me decía Como no has jugado Nunca sea Silent Hill Que es una saga De la hostia Son buenísimos Y demás Que el 2 Es el mejor Que el 2 Es la polla Pues a mi Me gustó mucho El 1 Yo creo que me gustó Más el 1 Que el 2 Creo que me gustó Más el 1 Que el 2 Solo un póster Pues que bien Está guapo el póster Hay algo en esta cara Es un poco escalfriante Está guapo Está guapo el póster Ponen The Revolte of Fear of Fear Fear Ale O algo así No sé Ni puta idea Está abierto Ok Esto Va a conectar Con lo del otro lado ¿Verdad? Algo Voy a investigar El resto de cosas Tengo mapa Esta zona A ver esto Dime que es el mapa Es el mapa Central Square Shopping Center Mapa de la primera planta Al menos O del centro comercial entero O sea Crees que es el mejor Se elegir el 2 Pero tu favorito es el 1 A mi A ver Mejor Si Tiene sentido lo que dices Creo que Si que puede ser el mejor Se elegir Pero gustarte más El otro De hecho creo que Tengo prácticamente la misma Solo he jugado a los dos primeros Creo que tengo prácticamente La misma percepción El 2 Parece que está guapísimo Pero a mi me gustó mucho El 1 O sea Creo que lo disfruté más El 1 Quizá porque era el primero No sé Pero si Más o menos estoy con Con tu idea Igual Favorito no puedo decir Porque solo he jugado 2 Pero Me gustó mucho Mucho el 1 Creo que lo disfruté más el 2 Estoy equivocando de control Todo el rato Será mejor que La puerta de la nave Será mejor que lo olvide Ok Vamos a checar A dejar en el mapa Todo lo que Todas las puertas cerradas Como que están cerradas y más Para luego saber a dónde puedo volver Y a dónde no puedo volver Tenía las escaleras Y esto que lo he abierto Vamos a Y de ahí que vine Vamos a ver esto What the fuck Ok Mal asunto Aquí por ejemplo Esperate Voy a ver cómo es el quick turn Porque con los controles de tanque Era así y así Pero aquí no funciona Ojo La alarma F El 3D no tiene quick turn Compensa una cosa con la otra Creo que El 2 está súper currado Está súper currado Vamos a ver Porque no sé muy bien Qué tengo que hacer Las escaleras del otro lado Creo que lo he esquivado No me ha llegado a golpear No se abre No se abre No se abre No se abre nada tío What Espérate Ah espera He vuelto atrás Y ahora está lleno de perros ¿Cómo puedo mirar el mapa? Era con este botón Ok Tenerlo a la X Lo del mapa es un poco Raro Pero bueno Vale entonces tengo que volver Derecha del todo Ok Espero que no me jodan Derecha del todo Menos mal que son medio lentos Los perros No quiero gastar la poca munición que tenga A ver cómo sale el remake del 2 No tengo mucha confianza ¿Tú qué dices? Yo digo que Estoy como casi todo el mundo Porque ahora que ya he jugado al 1 y al 2 Y he visto Cómo es la cosa Y he visto la calidad que tienen ambos juegos Y he visto los trailers Y he visto que pretenden cambiar Que A ver Este debate Esa pregunta ya me la has hecho muchas veces Y siempre contesto lo mismo Pero es que es lo que es Hay miedo Claro Pero ya han Ya han declarado Que la historia La van a Van a ser fieles a la historia Que van a hacer cambios menores Y que la historia va a ser muy fiel Si mantienen eso así Perfecto Ahora bien No sé si Nada Tiene que ser mejor Porque Iba a decir A ver si la inversión Se va a ver un poco penalizada Y demás Pero Tienen muchas Herramientas Para trabajar eso Y para llevarlo a un nuevo nivel Ya no solo La inversión que Que te daba el clásico Sino Incluso que sea aún mejor Si no toco en la historia Que Según he leído Ya han declarado Que no lo van a hacer Ok Los cambios van a ser Muy menores Entonces estoy menos Tengo menos miedo De que la caguen Y Puede que Mejoren al original Si es verdad que van a hacer eso Que sería lo suyo Me estoy confundiendo todo el rato Con los controles Porque son un poco Antiintuitivos esta mierda Porque abrir el mapa Con la X Y Y cancelar al cuadrado Es como raro A ver Ascensor Que va a estar Jodidamente roto Me tengo acostumbrado A los controles Preto el botón Pero ascenso no bien Estar al rato Que no parece haber corriente Entonces Lo que me queda Es caerse arriba Y checar A otro piso Vamos a ver Por aquí Vale Bloober Team Que son los que lo van a hacer Tampoco es que sean Tantas esta clase Pero bueno Este juego Solo hay que esperar Solo hay que esperar Yo tampoco puedo Mierda Puedes mirar hacia adelante Mierda He pulsado sin querer el menú Es la putada De que se me abra el menú Con el R3 Es que cuando pulso sin querer Cuando estoy Girando el joystick Y pulso sin querer Lo voy a abrir Todo el rato Y cuando giro la cámara Vale A ver como hago esto Sin que me peguen Vale Más o menos se puede girar Esto Espero que esté abierto Me estoy dejando Un montón Todas esas puertas Me las estoy dejando No sé tío Voy a investigar Lo que pueda de por aquí No sé El princess cerrado Bicho enorme De hecho Creo que el pool de infumable Era en una de estas ¿No? El pool de infumable Por el que dejé de De jugar esto En difícil Está cerrado Vale Son muy lentos Son muy lentos Cerrado todo ¿Por qué dejas de correr? Pava ¿Está cansado? Putic ma... Bajevit Key of beauty Deja de correr La hija de puta Ahí Helen's bakery A la panadería de Helen Tenemos las pinzas Estoy teniendo flashbacks De mi otra partida Y creo que Eran para coger Algo que estaba Debajo de una estantería Que no llegaba O algo así Y creo que la otra vez Vi primero eso Y luego pillé las pinzas Ahora estoy haciendo Como un poco al revés Pero bueno ¿Juegos single player O online? Single player Depende Bueno Depende del momento del día Si quiero disfrutar De una buena historia Single player siempre Es que depende Depende O sea A mi me gusta Muchísimo jugar Multijugador Y demás Pero Yo que sé Hacen falta Hacen falta Humanos En cambio Si estás relajado Estás en un momento De relax Sales del curro Lo que sea Y quieres No interactuar Más con humanos Pues Single player Ahí Y disfrutar De una buena historia Relajado Sin tener que hablar Ni hacer nada Entonces Depende del momento del día Ambos Ambos No, no Elige uno No No puedo Todo depende De las circunstancias No puedo elegir uno Ambos Ambos O sea Ambos No puedo Dejar uno Y elegir otro Panadería de Helen Pan Crujiente Cerca de tu puerta Todo en oferta Aquí hay un folleto Ah Joder Yo traduciendo Panto estado de crujiente En su misma puerta Todo a la venta Eh, sí En oferta Había dicho yo Panadería de Helen Ok Vale Esto era simplemente Para coger las pinzas ¿O qué? Vale Esto era para coger las pinzas Rico pan Nada más estaba cerrado Así que todo esto Era para coger las pinzas Sin más Vale Necesito Vale Vamos a mirar Por aquí al fondo Entonces Más enemigos Cerrado Cerrado Me está siguiendo el hijo de puta Y no creo Voy a entrar todo el rato en el menú Por pulsar demasiado fuerte el joystick ¿Hay alguna abierta? Estoy escuchando más pasos Esta está abierta Da Hay un puto perro Eh ¿Debería matar a este? ¿Debería matar a este? Es que Hola ¿Puedes? Dime que tengo Algo que no sea la pistola Porque no quiero gastar balas Con el cuchillo ¿Me puedo trincar por la espalda? Dime que muere Vamos Sin que me pegue Le estoy un bloqueo ahí No No, no, no No me ¿Cuánto aguanta, tío? Ha sido mala idea pegarlo Mira, he hecho lo que he podido Todavía no estoy súper Ah, cero balas Se puede desde aquí A lo Resinable clásico Vale Dime que no tengo que gastar mucho He gastado dos balas He tradeado algo de vida Yo qué sé Yo qué sé, tío No me gusta Me gusta Ahorrar en este tipo de juegos Oro Un equilibrio Me he comido tres hostias A cambio Es que, ah No sé ¿Está vivo? Está muerto, ¿no? A ser el chiquito de sangre Worth No lo sé Hasta que no vea como No lo sé Hasta que no vea De qué va el tema Muchas cosas No da útil Tengo un No sé qué No sé qué he pillado No, vale No es worth Tenía que Si solo O sea, quería matarlo Para ver qué había aquí Pero si solo hay eso Podría haber entrado y salido Nada, no es worth No es worth No es worth Porque solo hay una cosa Podría haber entrado y salido Sin pegarme con él Fuck Eh, cero worth Totalmente anti-worth Y a la que he pillado Ah, para empezar Eh, no he visto Lo que ya tenía Así que Colgante Papá me dio este colgante Por mi cumpleaños Es una de mis posesiones Más preciadas Ojo, y se ha ido la primera hora Y no he hecho nada todavía Se me está pasando Las horas del suicidador En cero coma, tío Entraía una pequeña joya Como una pequeña pastilla roja Cuando le pregunté A papá que era Me dijo Un amuleto de la suerte Pero luego me dijo Que lo cuidase bien Y que nunca me lo quitase Ok Una pastilla roja Se puede funcionar Llave de la casa Llave de la puerta De entrada Llave de Mi puerta de entrada La llave está grabada Villa apartamento Daisy 102 Pinzas Son para coger el pan Ah, pillé Ah, vale Esto es para Tirárselo a los monstruos Y distraernos Esto es lo que he pillado Ahora Totalmente Anti-worth Esta mierda Y de hecho Lo que estaba haciendo El perro Es Hay panceta de esta En el suelo O sea, estaba comiendo Nah, no ha salido rentable He pecado de novato Aquí, tío ¿Cómo puedo hacer? Los putos conturos He pecado de novato Aquí, tío Estaba comiendo Una pancetilla Pues me he comido Tres hostias Y he gastado balas A lo puro puto Retrasado mental Vale, bueno Vamos a ir fuera Entra Al menos este está muerto Vale A donde tengo que ir Corre, corre, corre Eh, bueno Buen releje Ir para adelante Curioso O sea, está adelante Han pasado dos segundos Y ahora no está Cerrado Cerrado Abierto Punto de guardado Y balas de pistola Nice Eh, no, eh He cogido otra cosa What? Eh, que he pillado Tío No tengo 10 No, había pillado antes Ah, pero he recargado Claro Eh, he pillado algo más Pero, a ver ¿Qué puede ser? Juraría que he pillado Igual un documento No, porque no tengo ninguna nota Pues igual Igual he visto la estantería Y no he pillado Las malas ni idea ¿No está el directo en YouTube? Eh, no Debería estar abierto Eh, hay algún problema en YouTube O algo Debería Debería estar todavía Así que Avisadme si Por lo que sea Aquí Esto era para Para las pinzas Creo que están las chaves ahí O algo así Las pillamos con las Con las pinzas Muchísimas gracias Por avisarme De cualquier problema Y demás Porque si no No me entero Tío Es como un círculo mágico Que recuerdo haber leído En un libro sobre magia negra ¿Me resultará Me resultará tan familiar Debido a que leía Acerca de John aquel libro? No, no es eso No es el libro Es del altar ¿Altar? ¿En qué estoy pensando? Altar Ok Vamos a guardar por aquí Almacén Segundo piso ¿Es doble stream? Sí Estoy en YouTube Y en Twitch a la voz Por eso Antes que He tirado el TF4 Y se me ha jodido El stream He tardado tanto En reempezar Y me he comido Un poquito de tiempo El Silent Hill O sea la llave Pero no puedes llegar Con la mano Lo único que ahora He pillado las pinzas primero Ha caído algo Entre la mesa y el suelo Creo que tal vez sea una llave Si tuviese un abrazo mal largo Quizás podría alcanzarlo Oh ¿Y las pinzas que cogí antes En la panadería? Las he pillado sin saber Que las necesitaba Pero bueno Ya me sonaba y demás La otra vez Sí que lo hice al revés Y vi primero esto Y luego pillé las pinzas Vale Tengo que usarlo Desde el menú entonces ¿No? Aquí Usar pinzas Y vamos a ver Cómo lo pilla Ah es que al CF Sí Le tiré al TF4 Y por eso quizá Ah es un nuevo evento Es un nuevo evento Tienes que Tienes que ir al nuevo evento De YouTube Ese te saldrá como Vídeo finalizado Sí 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 Muchísimas gracias Por decirme Es eso Ese stream Palmó Y ahora es otro evento Tengo la llave obtenida Con pinzas Ahora tenemos que ver De dónde es esa llave De hecho voy a Reguardar ¡Gracias!